Abuelita Guisi, bienvenidos al episodio número 7 de esta nuestra serie de El caminito que lleva a Bondale Y bueno, hoy me encuentro solo a Masi no ha podido venir a grabar Lo siento mucho, pero yo creo que es el final de la serie, así que... ¡Chao, cha, cha, cha! ¡No! ¡Mi peor pesadilla! ¡No! Pues sí, como siempre Ven aquí, que te voy a dar un besito Queita para allá Ahí estoy con el pesado, que no me salvo de él ¿No tengo el arco puesto? Hola, pégame un azote, que sí, dame un malito ¿Dónde está mi arco? Ah, vale, que lo tenía en el 5, ya prestando el 4 Para intentar tirarte una flecha en F5 y que dato pro Lo voy a hacer, eh ¡No! ¡Mis pantalones! Mis pantalones, que se me rompen ¡No, no, no! ¡Que no! ¡Que se me rompen la madura! ¡Que se me va a romper la madura! ¿Cuánto le queda durabilidad? Mira, a los pantalones ¡Se han roto! Que me muero, que me quedan dos pantalones y medio ¿Se han roto o te lo has desequipado? Que no, que no, que se me han roto Mira, al casco 21, durabilidad Y al peto 11 ¡Mamia, corre! Lleva los huevitos al aire, toma ¡No! A ver, que se nos hace de noche, nigga Vamos a centrarnos En el episodio anterior, el episodio número 6 Salimos por ese árbol del templo Salimos con la fruta sagrada, por fin Y ahí está el doctor esperándonos Que supongo que ahora nos dirá Cómo continúa la aventura Yo sinceramente... Hola, doctor ¿Lol? Yo sinceramente creo que al mapa le queda poco Porque se supone que esto era lo último Que nos mandaba a buscar Pero, nigga, ahora puede ser Que le demos al botón Y el doctor diga Oye, ahora iros al... ¿Sabes? Vamos a ver lo que dice ¡Traduce! ¿A qué dice el doctor? ¿Lol? Dale ahí al botón ¿Lol? Que no le da... Ahora, ahora Dice, restos en carayas No creo que fuera una explosión de gas Lo que causó El malestar de tu hermano Algo le está pasando Algo le está ocurriendo a él Dice, deberíamos investigar la mina Para intentar encontrar Qué fue lo que ocurrió Vale, pues tenemos que ir a Ivondale Tenemos que ir a la mina Dice que la explosión A ver, a ver Que no está prestando mucha atención ¿Qué dijo? Dice, restos en carayas No creo que fuera una explosión de gas Lo que causó el malestar de tu hermano Dice, algo le está ocurriendo Deberíamos investigar la mina Para intentar encontrar Qué fue lo que le ocurrió Vale O sea, que tenemos que ir a la mina Tío, ¿te has fijado que hay un tapón aquí? O sea, que la barca tiene un tapón No veo la barca, tío Me la he llevado yo Tiene un tapón, tío Para que... O sea, que si le quitas el tapón Entra agua y se hunde Guada Cofre secreto Cofre secreto Adiós, amigo Es que me habías dejado atrás, tío Diciendo Ivano, ¿dónde estás? Claro, te fuiste sin mí Yo me estoy llenando a Ivondale Ya, yo voy Tú sabes que yo voy rápido A mí no me gusta esto de perder el tiempo Bueno, que al final Siempre acabamos perdiendo el tiempo En todos los episodios Porque acabamos haciendo un montón de cosas Que no tienen nada que ver con la historia Pero tú eres feliz Mira Una mesa de crafteo ¿Tienes hierro? Así me ignora Yo soy feliz contigo, Manu ¿Dónde estás, niño? Pero soy feliz con tu armadura Detrás tuyo Mira, se me va a romper todo Dame armadurita No, no, espérate Se te va a romper todo para ti Me voy a la mina Que te den por cubo, tío Adiós, nos vemos Vale Ahora me te veo Espera, no, no, espera, espera Voy a ir a la mina Pero de una manera profesional, ¿vale? No voy a ir como Como los simples mortales Yo voy a ir en plan pro, ¿ok? ¿Y qué es en plan pro? A ver, surprise Pues lo de siempre Cojo mi vagoneta Y pa' la mina ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! Te he empujado, ¿eh? Casi me frenas la voz ¡No, gripe! A tomar por cubo Cuidado Bueno, últimamente lo que me dicen Que es que grito mucho en los vídeos Les aturo los oídos Yo lo siento Pero es que soy un alma alegre Soy un alma Que tiene un tono de voz ¡Feliz! Potentoso Voy a bajar un poquito el sonido Creo que estás un poco alto Ahí está, perfecto Y vamos allá Estamos en la mina ¡Ay, eh! Botón, niga Dámelo ya Ah, vale Ilumina Eh, aquí está el doctor ¿Y este quién es? Uy, está un barbudo Dale Un minero ¿Qué pone? Dice Desde la explosión He estado escuchando Ruidos a través de la pared Dice ¿Crees que el inframundo Intentaría Estaría intentando Pasar al mundo real? Dice Eso lo podría explicar Dice Si él ha sido llamado Por un demonio del inframundo ¿Tendríamos que purgar por él? O sea No sé ¿Tendríamos que purarlo? Buena suerte Reston Canaria ¿A qué se refiere? Dice Vale Dice Necesitaríamos Pólvora para completar Su brebaje Para salvar la vida ¿Qué es esto? ¿Qué necesitaré? ¿Qué necesitamos? Dice Pólvora para completar El brebaje Para nuestro hermano Hostia Más y más Son Wither Esqueleto ¡Lol! Dios, Dios, Dios Revienta Vale, 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 vale Decía que el nether O sea que el inframundo Sí, el nether Estaba intentando Entrar en el mundo real ¿No? Sí, que Bueno, sí El nether, el inframundo Estaba intentando Pasar al mundo real Y que Como que había llamado A nuestro hermano ¿Entramos o qué? ¿Esto qué es, tío? ¿Este es el nether? ¿Lol? ¿Es una especie de cortar? Pero no tengo antorchas ¿Esto tienes antorchas? Tengo nueve Yo creo que Debería Te las voy a dar Y voy a ir a por antorchas Vale, vale, perfecto ¿Me das esa? Eh, aquí hay un aldeanu Un aldeanu Vale, cuidado, cuidado A ver, nigga Dame las antorchas Cuidado ¿Cuánto salen las antorchas? Eh, toma Te doy oro Para que pilles antorchas Un momento, ¿vale? Te doy Vale, dame el oro Esto Toma Pilla antorchas con eso Y de paso ya Si te quieres llevar LOL Porque tengo Vale, si te quieres llevar eso Me haces un favor, ¿ok? Vale, cuidado, cuidado, cuidado Este creeper es gigante No se muere, ¿eh? Le he dado tres toques ya Mira, voy a rescatar a este aldeano ¡Ostras, Pedrín! ¿Cuántas estrellas del... ¡Oh! ¿Más y cuántas estrellas del Nether tiene? Tengo tres O sea, tengo siete Dame las, por favor Dame las gita marea para siempre Toma Te doy siete Ni para ti ni para mí ¡Ostras, Pedrín! ¿Has visto esto? ¿Pero podemos volver a ver al mundo real o no? ¿Cómo, cómo? Esa me era la pregunta Que si puedo volver a... No sé Vete hacia atrás a ver, ¿no? Eh... Ah, sí, sí, sí Si puedo volver Vale, voy a por antorchas, ¿eh? Mi madre Voy todo cheto, nigga Pero todo cheto Sin lugar a dudas Ahora sí que voy... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Eh! ¿Pero qué te has comprado? ¿Cómo? ¿Qué te has comprado? Me he comprado un peto, tío Increíble Y además, eh... Un arco ¿Sabes qué? Que solo me falta una pieza de la armadura para ir full Que son los pantalones de diamante ¿A ti te suena...? ¿Se podían comprar los pantalones en algún lado? Creo que los pantalones eran de la primera aldea, ¿eh? ¿O no? ¿De la del desierto? No me acuerdo si se podían comprar los pantalones Pero bueno, mira Me he pillado un arco Que tiene infinidad Y rompibilidad 5 Poder 2, tío A ver lo que peta es ¡Dios mío! Es que tiene infinidad Ya está, aquí llevo el play, ¿sabes? Con infinidad Con una flechita ya te da... ¡Eeeh! ¡Crippers! Vale, vale Te voy a necesitar Es que este mapa es multi... ¡Eeeh! Es multijugador Y está claro que aquí un jugador solo No da, ¿eh? Llevo un stack Eh... Para comida, Manu ¿Qué se cambia? Eh... ¿Tienes comida? Pregunto Sí, sí, sí tengo de sobra Para comida se cambiaba también... Eh... Pepita de oro Ah, con estrella Vale, vale Ahí está, estoy contigo, ¿eh? Vale, vale Cuidado, Manu Hay que picar los... ¡Eh, cofre! Hay que picar los spawners, nigga Vale, tengo un stack de antorchas justo, ¿eh? Tío, ¿has visto todas las cosas que han tirado? Dios mío Festival de los drops Mira, toma Mira, al picar el spawner Cae lava ahí, tío ¿El qué, nigga? Cuidado, cuidado, cuidado Ahí tiene la antorcha Píllala Gracias Ahí Guay, vale ¿Dónde estamos? Ah, está en la entrada Hola, bebé ¿Te has fijado que los zombies se buguean? Sí Eh... ¿Por dónde va? Vale, eh... Barrote, barote Rompo barrotes, ¿ok? A ver, rompe el barrote ¿Qué hay ahí? ¿Lol? ¿Para qué hay que romper esto? Busca, busca ¡Ah, mira! Un cofre Un cofre, lo sabía Digo, ¿para qué hay que romper los barrotes? ¿Para algo será? Vale, he visto que por ahí había otro cofre Así que me voy por aquí, ¿vale, nigga? Vale, aquí viene spawner ¡Blaze! ¡Blaze, nigga, Blaze! Vale, vale Espérate, espérate Oye, una cuestión ¿Vale? ¿Te has fijado lo bonita que es la decoración De todas las partes de este mapa? O sea, el tío que lo ha decorado Lo ha hecho perfecto, tío A mí me encanta, ¿eh? Vale, eh... Manu El nigga me ignora unos niveles No, 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 no Cabe que le digo algo Me sale con otra cosa Sí, sí, dime, dime, cariño Dime, te escucho Que si has metido este salto por la lava Que es que no sé dónde estás ¿Qué salto de qué lava? Tepeate, mongolín Ah, que se ha abierto Vale, vale, me tepeo, me tepeo Estoy aquí, estoy aquí, tío Que me vuelvo todo loco El nigga no sabe Ni dónde está Tiene un pequeño retraso Ahí tiene que haber un spawner Porque están saliendo... ¿No? ¿Pues solo hay un cofre? Sí, y por el otro lado, nada Vale ¿Y hay idéntico? Nada, vale, perfecto ¿Y aquí qué hay? Vale, ahí hay dos botones No hay nada Mira, nigga ¡Olé! Uno Y ole ¡Olé, ole, ole! ¡Olé! Que se quita la lava, chaval Me encantan los puzzles, tío Me encantan los mapas de puzzles Me encantan, te lo prometo ¿Qué hay ahí? ¡Wow, wow, wow, wow! Rubí flame Puede colocarse sobre obsidiana ¿Vale? Vale Y porciones de cuerpo ¡Buah, tío! No me gusta que me den... Masi, espérate Vamos a hacer una cosa Para no llevar yo el inventario petado Te voy a dejar todas las flechas ahí Puesto que yo tengo arco con infinidad ¿Ok? Ok No, sí Yo no lo tengo Pero tengo cuatro estas de flechas ya Por lo menos, ¿eh? Perfecto Festival de las flechas ¿Y ahora por dónde está? ¿Tú crees, nigga, realmente Que a este mapa le queda poco ¿O crees que le queda bastante? Según lo que estás viendo Hombre Si dice que ya es lo último Que nos falta Para completar el pre-bace ¿Será que es el final? No lo sé A lo mejor te pegas ahora Para conseguirlo dos horas, ¿sabes? O sea, a lo mejor está... Ahí tiene que haber un aldeano Porque están todos los zombies en la esquina Como si estuvieran castigados Como si les hubiesen puesto Un arresto en el colegio Hola, mira Hay gente ahí Hay zombies Hay zombies en todos lados A ver Eh, aquí, aquí Aquí tiene que haber algo, ¿no? Cuidado Hay Blaze por otro lado Manu, cuidado Que te quema Vale, vale, vale Con el arquete Con el arquete Uh, para tu casa Para tu casa Vale, nigga Rompe pa' uner Niga, rompe pa' uner Tómate la de cuerpo inifugo, Manu Eh, yo me la reservo Por si... Vale, yo me he tomado una No veo que haya tanto... Ah, que tú también habías pillado Sí No, yo creo que la tenía antes Mira, aquí hay una puerta, ¿eh? Hostia Vale, hay una puerta, Manu Que hay que saltar Un gigante, ¿eh? O sea... Hay que mirarlo aquí A ver, a ver Mira, a ver si hay adentro Hay algo Si hay spawner O hay cofre secreto ¿Qué? Mira esto Otro bug aquí detrás Detrás Cofre, cofre Espérate, espérate Es que tú vas muy rápido Yo voy cogiendo todo Tú sabes la cantidad de cofres secretos Que he pillado aquí adentro ya A ver Ah, sí, sí Lo acabo de ver ¿Eso qué es, tío? Voy a verlo Si me tiro Eh, no puedo No se puede ¿No se puede? Ah, claro Porque te lo impide el bloque de arriba, tío ¿No puede? No, deberías de ser enano Para pasar por ahí ¡No, no, 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 no Vale, niga Vale Tú que haces parkour Esto te va a tocar hacerlo a ti, ¿eh? ¡Ya! ¡No! A ver O podemos hacer la del empujoncito Ah, vale, vale Vale, vale, me parece correcto Te esperas tú ahí A ver Sí, venga Venga, una Dos y tres ¡Oh, tío! Wombo combo Wombo Otra ruby flame de esta, ¿eh? Aunque bueno, mira He saltado yo también Lol, como has llegado, loco Eres un pro acto Yo no sé saltar, tío Yo no sé saltar en el Minecraft A mí que me dejen en paz Dios, voy to... ¡Ah! Vale, ¿y este salto? ¿Y este salto? Dios, tú tienes antinopa Quítate los hacks Los hacks Vale Que si me tiras no me muero Porque te doy ni jugo Mira, puede colocarse en obsidiana Ahí Oscar ¡No! ¡No, tío! ¿Quién me ha dado a mí? Yo no te he dado, ¿eh? Vamos a morir Este terrible sufrimiento Yo no Vamos a morir Este terrible sufrimiento Me cago en la foca de tu madre que ya Que yo no me muero, tío No, tío Estamos a tomar por cubo, tío Bueno Yo me te pego a ti, venga No, no, no Al contrario Me te pego yo Y, güey, mira Para no estar ¿Nos ponemos en Game Mode 1 Y subimos o qué? Sí, a ver Es que estamos en un sitio en plan Ay, yo no voy a morir Porque estoy con el hijo A ver, no Y, güey, a ver La hemos liado Y si no, pues tenemos que volver a ¿Cómo se dice? Hasta la vuelta Claro Vamos a perder un montón de tiempo Esto ha sido por estar jugando Porque somos tolais Perdonarnos la vida Y ya está Ya os prometemos que nos lo tomamos más en serio Ya no dejamos de tontería Es que justo te he tirado yo Y a mí me han tirado por detrás, tío Mira el nigga Como se la juega Qué buena, nigga Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Dios, 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 Dios Entra ahí Dios, Dios, Dios Siento y la madre Sal de ahí, sal de ahí Vale, vale, vale Vale, poción de inni Aquí sí, eh Vale, tómatela Yo no me llevo, eh Dios, Dios Masi y Masi Me están pegando Rompe spawner, tío Que esto tiene que estar topetado de spawner Mira, estoy viendo spawner Dios, Dios, Dios Kiko Vale, vale, Masi Búscalo de spawner y rompelo Búscalo de spawner y rompelo Y ahí hay un spawner también Guada Ahí he visto un botón Madre mía Lul Hay botones en las paredes ¿Para qué son? De igual, de igual Ahora lo miro, ahora lo miro Creo que es otro puzzle, eh Mira, hay botones en las paredes Vale, 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 vale Me cago en Hay un montón de mobs, tío Cuidado Vale, yo he picado un spawner, eh Oh, oh, nigga Los botones de las paredes rompen los spawners No hace falta que los piquemos Vale, guay, perfecto Se ha abierto algo Escucha una puerta, eh Mmm Puerta ¿Has visto dónde se ha abierto? Una puerta abierta A ver, por ahí hemos venido, ¿no? Ah, mira, por aquí, por aquí Por aquí Esta puerta se abrió, eh Tío, hay más spawner No hay más spawner por aquí Aquí, aquí, aquí Vale, vale Y creo que no No abrí estos cofres, ¿verdad? No, flechas Eh Hay un pico A ver qué da este pico No tiene nada especial, eh Eficiencia 3 solo Vale, nigga Píllate el pico Eficiencia 3 si quieres Sí, porque yo tengo el normal, ¿sabes? Vale, píllate eso Con eso no va a ser una caca Vale, ya estoy Perfecto ¿Y ahora para dónde vamos? Yo el mapa Uy, la verdad que me está encantando Lo estoy viendo muy, 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 muy interesante Es súper divertido jugarlo Y me lo estoy pasando genial Pues por la puerta Por lo que sea abierto Y la verdad que Construir un mapa de aventuras Tienes que tener una imaginación Por cierto, Masi Espérate Tu peto es normal Toma este Que tiene protección 3 Que yo lo encanté con el nivel 30 ¿Te acuerdas? Oh, oh Vale, perfecto Gracias Pero que iba comentando, Masi Que tienes que tener una imaginación Para hacer este tipo de mapas, tío Una palanca Y no solo para la historia Ah, se ha abierto la puerta ahí enfrente Sino para los cofres secretos Y todo O sea, hacer este tipo de cosas Es súper difícil Y sobre todo Intentar entretener con el mapa Es peor aún Y la verdad que a mí este mapa Esto ha sido un acierto O sea, al hacer este mapa ¡Eh, mira! ¡La pólvora! ¡La pólvora! ¿Está ahí? Vale, bien No pone que sea nada No tiene descripción No pone en plan Como esto, no comer Pero se llama Ash Hombre, si tenemos que hacer una poción En una poción en Minecraft Se hace con pólvora, ¿no? Sí, pero Ash ¿Qué significa? Ash es como pólvora Eso, sí Pólvora Ash Eh... Algo así como Polvo, no sé Algo así, ¿eh? La pólvora en el Minecraft Es para ponerle splash A las pociones ¡Eh, el doctor! Sí, sí Aquí está el doctor ¿Miga? Vale, dile Dilo al doctor Mira, he encontrado un cofre secreto Ya está ¿Dónde? Vale, ya está Aquí, justo al lado Que se nos había abierto una puerta No nos habíamos dado cuenta ¡Ah, LOL! LOL Pues he pillado una estrella de mi tramundo Lo decía, pero vamos No, tú no tienes notbat A mí no me jodas, chaval Vaya hacker Dale al botón Lee eso Dice Excelente Coge la pólvora Y añádela Al caldero Que está en mi casa Bueno, al caldero no A la mesa de pociones esa Dice Esta Eh, te conoceré O sea, te conoceré No, estaré contigo Dentro de poco tiempo Vamos Vale O sea, meet you Es como quedar contigo Vamos Que vale Que vayamos a la casa Va, yo paso a subir La baoneta es muy lenta Y echemos la pólvora en el caldero ¿No hay dicho en el stand de pociones? En el brew Brew es como infusión En la infusión Vale, que la Yo creo que es en el stand de pociones, ¿no? Yo creo que tenemos que craftear una poción, ¿eh? Porque si tenemos que Mira, nos ha dado la botella del agua, ¿no? Y a lo mejor el ojo de araña este ¿Tú has cogido la botella? Ah, la botella esa La que está allí Vale, vale Es que yo tengo una botella La he tirado y yo era una bruja Nada, nada, nada Se me está yendo Sí, sí Comenta, comenta Dime, dime ¿Niga? Vale, pues yo creo que tenemos que craftear una poción Porque necesitamos Pues primero La botella del agua Luego, pues coger ¿Están de poción? Claro Y a lo mejor La cosa esta del corazón Es una verruga ¿Masi? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? Este ¿Qué le ha pasado a nuestro hermano? ¿Hola? ¿En serio se ha... ¿Se ha bugeado o se ha convertido en un zombie? No le peguen Yo que... Vale, creo que ya sé lo que tenemos que hacer, ¿eh? ¿Cómo era la poción esa para curar a los aldeanos? ¿Te acuerdas? Eh, primero se le daba una manzana de oro Y luego se hacía una poción de regeneración, me parece ¿Seguro? ¿Seguro que es así el orden? No es ese que... Ah, aquí hay un botón Espérate, primero Vamos a hacer eso, hermano Dale al botón, ¿no? Espérate, primero Yo creo que primero tenemos que hacer eso, ¿eh? La poción A ver Échale ahí las cositas Le echo el A y no pasa nada, ¿eh? Claro, porque primero tienes que echarle el corazón Vale, le echo el corazón Ah, sí, sí, sí Funciona con el corazón Wada, fallo Pensaba que esto no iba a funcionar Claro Porque lo otro es fólvera Y es para hacerla de splash Oh, my God Claro, para lanzársela a nuestro hermano Sí, yo creo que primero había que darle la manzana de oro Se transformaba en un... En un humano Y luego para curarle era la poción No me acuerdo, tío, no me acuerdo, ¿eh? Yo creo que era así ¿Quieres que lo mire en Google? A ver, yo estoy seguro Yo creo que era la manzana de oro Y luego la poción O la poción y luego la manzana de oro ¡Vete a Google! ¡Corre, corre! ¡Es lo que se termina la poción! ¡Corre! ¡Vale! ¡Vamos, Google! Bueno, espérate Ahora nos va a decir el botón Seguramente, ¿no? A ver, vale Si es verdad Crafteamos la poción Y luego le damos al botón Es verdad Somos medio-mongolines, ¿eh? La poción está hecha La poción está hecha Dale al botón Le doy al botón Al botón Dice Estoy aquí Has añadido la pólvora al brebaje Dice Una vez que lo has hecho Puedes dársela a tu hermano Desde la otra célula de isolación Desde la otra... Del otro cuarto, vamos Dice Una vez que esté sintiendo los efectos de la poción Dale la fruta sagrada O sea, hay que tirarle primero la poción, ¿eh? Vale, primero la poción A ver, tirarle la poción Ahí está ¡Toma, brother! ¡Vamos a curar a nuestro hermano! ¡Toma, toma, toma! ¡Ven, ven! ¡Mira esto! ¡Hermanu! Vale, ¿y ahora cuánto tenemos que esperar? Eh... Era un minutillo o así, creo, ¿eh? Vale, dice Una vez que esté sufriendo los efectos Tírale la fruta sagrada Y luego me ha dado dos TNT Mira, toma, Manu ¿Qué tal TNT? ¿Quién tal TNT? Sí, me ha dado dos TNT Porque Dice Podría tardar un minuto O así Para que él vuelva a estar bien Y se coge eso Y destruye el portal Mientras miro A ver cómo se encuentra Vale, ¿le has dado la fruta ya? Sí, sí Ah, vale Que en lo que nuestro hermano se transforma Vayamos a destruir el portal Dice, ¿no? Correcto El portal será el de la mina Vale, ¿voy yo solo? ¿Te vienes conmigo? ¿Cómo lo hacemos? No Voy contigo, ¿eh? Voy contigo Sí, sí No vaya a ser que se lide Vale, vale, vale Sí, no vaya a ser que ahora aquí abajo Aparezca ciento y la madre ¿Qué sabes? Te imaginas Ejército de hermanos ahí En plan Oye, pero entonces La perdición de Evondale Realmente No había que salvar Que salvar a todo Evondale Solo había que salvar a nuestro hermano O ahora continuará la historia Hombre, yo creo que Creo que En tal caso Nuestro hermano es como el que iba a llevar El mal, ¿no? Exacto Podría tener una enfermedad Súper contagiosa Y contagiarla a los demás Hermanos del pueblo No, a las demás personas del pueblo Claro A ver Vale, sobre obsidiana ponemos Y le damos al botón, creo, ¿no? Sí ¡Corre! Ojo Ojo Esto lo ponemos en primera persona What the fuck Adiós al nether Que poco duró el nether En el overworld, ¿no? Nada más No hay historia No hay botón No hay nada ¡Eh! Sabió esto esto Vale, ¿esto qué es? Girasoles Y un libro que pone ¡Victoria! ¡Oh, dé! Léelo, 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 léelo ¿Hemos acabado el mapa? A ver No sé, no sé Victoria dice Felicidades Has completado la aparición de ¡Woohoo! Espero que hayas disfrutado de tu aventura Gracias por jugarlo Y luego pone Por favor, deja un comentario Y si tienes algún bug En el foro Tal cual Había 80 cofres escondidos en el mundo Has encontrado Lo suficiente como para tener Las maduras legendarias No te olvides de sacar a tu hermano Debería estar curado Ahora mismo A ver, a ver Vamos a por nuestro hermano ¡Bien! Hemos terminado ¡Woohoo! Por fin El mapa de Evondale Después de 7 Hermosos episodios Al final nos ha coincidido Del dibujo Porque todos los episodios Han durado una media de 20 minutillos Y ha dado para todo El viaje de la TLP Que era más o menos Nuestra intención con el mapa Y ha quedado Joder O sea Si lo llegamos a planear No sale tan bien ¿Sabes lo que te quiero decir? La verdad es que el mapa Ha estado muy guapo Yo le doy un 9 ¿Sabes? Un 9 Yo le doy un 9 también Un 9 de 10 A ver, nuestro hermano ¡Eh! Una palanca ¡No, no! Todavía no es nuestro hermano Espera, espera, espera No, no, no Espérate Deja que se cure Ahora Momentos de incertidumbre Vale, mira ¿Ves que se llama brother? Nuestro hermano se curará Nuestro hermano no se curará Nuestro hermano saldrá del coma Nuestro hermano Seguirá siendo Un zombie Eso lo depelaremos En próximos episodios ¡Chan, chan, chan, chan! ¿Y para qué quiero las amapolas? Tío, mira, me han dado esto A ver si tú lo encuentras sentido Unas amapolas Un girasol Y hierro, ¿no? Exacto Hermano, recupérate, por favor ¿Tú crees que al de transformarse Se pasará algo? ¿O que simplemente es para que veas A tu hermano de este canformado Y diga, oye, ¿puedo hacer el video Para algo todo lo que he hecho? ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí, es para eso, ¿eh? Para que esté transformado Y diga, oh, qué guay, ¿sabes? Y ya está Bueno, vamos a esperar A ver si nuestro hermano Se de este canforma Para hacer una despedida épica ¿Quién sabe? ¿Se de este canformará? ¿No se de este canformará? Lo veremos en el siguiente episodio ¡Ya volvemos, ya volvemos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Nuestro hermano no tiene pelos en los oídos! ¡Es aseado! ¡Es limpio! Es un poquito calvo, pero bueno A ver los crafteos que... ¡Pero vaya crafteo de mierda! ¡Me cae, güey! ¿Has visto los crafteos que te... ¡Vaya estafador nuestro hermano, joder! ¡Ahí te quedas por pringado! Pues nada, güey, ya sabéis Hemos disfrutado mucho con el mapa Hemos explorado tres aldeas Para conseguir rescatar a nuestro hermano Y al final ha muerto Y el nigga ha acabado donde se merece En la cárcel No, no Tío, estoy acostumbrado al arco De la serie de M.O.D. Y hago así, ¿sabes? Para disparar flechas y no salen No te rías, tícolo Oye Oye ¿Que no te puedo disparar? ¿No te hago daño? Porque no me estaba atando, mongolín ¿Cuánta vida te quedas? ¡No! ¡Mira lo positivo! ¿Has salido de la cárcel? Pues nada, güey Vamos a traer aquí al nigga Para despedirnos TP, baimás y resto en Canarias Esperamos que hayáis disfrutado muchísimo Vamos a hacer un Ticep 0 del mapa Junto con nosotros Nosotros lo hemos pasado genial Nos ha encantado Espero que, como digo siempre Os esté flipando del mapa Y lo colmeis de WeLike Si habéis seguido toda la historia Y si os ha encantado Como la hemos jugado Y bueno, nigga Unas palabras para despedir Esbondale Bueno, que al final Tanto rabia para salvar a nuestro hermano Y lo hemos matado de la rabia Pero bueno Da igual, da igual Aunque sea lo salvamos Lo salvamos Luego lo matamos Pero primero lo salvamos Y sin más Solo tengo que decir que, nigga Espero que me sigas en mi cántico El caminito que lleva a un día Poro pom 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 ¡Pum, pum!